muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a crono trigger y si hemos avanzado hasta aquí enfrentándonos en el camino a muchos enemigos como algunos enemigos que son muy fuertes entre ellos está el jefe mutante que me imagino que es el jefe de los mutantes y la larva la voz que si ya es la primera vez para que uno pueda enfrentarse a la larva la voz y le ganamos con relativa facilidad en comparación a las primeras veces y ahora sí vamos a ver qué hay por delante vaya están crono marley luca robo rock y hayla en sus respectivas cápsulas pero donde estará magus no se le ve a magus por ahí y ahí tenemos a la reina sea al oper en pequeños aquí delante tiene en el west sur tienen su destino todos los sueños que podrían haberse hecho realidad es realidad todas las alegrías y penas que os quedaban por vivir ya no existen ha llegado vuestro final la pura maldad trasciende al tiempo y al espacio esperando la llegada de magus de la voz el destino les ha traído aquí y aquí descansarán para siempre es al menos de que me venzan y destruyan la pura maldad y ahí tenemos vamos amigos quizás pueda convencer a la voz para que compartan sus sueños con vosotros sueños querría decir su pesadilla sueños querría decir su pesadilla y si tenemos ahora si nos enfrentamos a la reina sea y nos van a fastidiar con esto materia oscura vamos a ver esta vez no me voy a poner con técnicas duales ni nada por decirlo sino que voy a atacar con todo lo que lo máximo que se pueda con todo lo que pueda ahora sea para sanar a todos mientras crono y magus se ponen a atacar y si ahí vamos luz y sombra son las caras de la misma moneda son dos caras de la misma moneda si más no me equivoco esa era la técnica que usaba la voz como como enemigo como jefe si más no me equivoco y si le estamos dando con toda a la reina a las a la reina sea entre el crono y marcus en esta larga y nos van a dejar con un solo ps a no ser que tengamos un killer o usemos objetos y bueno nos baja un punto de salud eso si diga hasta un punto de salud y eso la hace aterradora y con eso ganamos conseguimos el mega elixir arc mis poderes no funcionan aquí les tendré que enviar a la máquina mamón pasarán a formar parte de la voz la pura maldad y yo ahí tenemos la máquina mamón sí con todo bueno con voy a usar el elixir en crono y frost que cure al resto y magus materia oscura a ver si con eso le hacemos más daño o qué listo la magia aumenta su poder de ataque voy a curar voy a atacar bueno confusión por qué no sanar y listo voy a curar con el hiperéter el maná de magus aunque debería la máquina mamón se para y si como que los ataques físicos le hacen mucho daño ahora si es el momento del golpe x mientras magus pura frog con el elixir no he puesto cuidado si hace daño los ataques físicos lapiz si aún no pongo cuidado y si le hacemos daño la masa moon absorbe la energía y si como que la masa moon de frog es la clave vamos a materia negra crono la descarga y frog ataca con la masa moon ya tengo una nueva estrategia y si le aumenta su poder de ataque con la magia la masa moon absorbe la energía materia oscura vamos a hacerle el mayor daño posible la magia aumenta su poder de ataque la masa moon absorbe su energía con el ataque físico le aumentamos la defensa a la máquina vamos pero con el ataque mágico bueno vamos a atacar y que magus bueno vamos a atacar más bien máquina de mamón se para y si y listo con eso le ganamos a la máquina mamón destruimos la máquina mamón y si quien me iba a decir que la masa moon sería la clave quien me iba a decir cretinos viviré con la voz y controlaré todo el universo para siempre no me lo impedirán idiota nada puede nada puede vivir eternamente sea una mujer penosa engañada por la voz acabaré con todo esto ahora yo mismo yo solo profeta estás condenado a morir jamás te perdonaré por lo que le por lo que hiciste en el palacio del océano lo pagarás con tu vida en serio tenemos que pelear solo con la magus ah no crono y frog también vamos a usar el hipereter hipereter bueno el hipereter y voy a sanar con frog y materia oscura si mucho mejor ahora si mago es el que menos vida tiene pues si lo que le dice que es el solo eso quiere decir salvavidas ya entendí de que se trata vamos a atacar con bueno no me acuerdo cual mano atacar sanar y si esta nos roba los los el maná ataque y si creo que hay que atacar a la mano que se mueve o no tal vez me equivoque hexágono agua y magus bueno muere a no ser que entonces vamos con el otro a sanar se ha dicho creo que atacar las manos es una gran equivocación voy a curar más bien y bueno me voy a poner a atacar al rostro si es lo mejor está estoy liado ahora si voy a atacar y a sanar va a tocar así a puro ataque físico no usar el mega elixir con magus y utilizar agujas con frog y crono voy a usar el mega elixir y que frog y crono utilicen las agujas para causarle el mayor daño posible ahora listo ah me equivoqué es que me equivoqué botón y ahora sí con magus voy a usar el lápiz voy curándome poco a poco atacar esa clave atacar la mano sería un error fatal voy a ver si por lo menos la bola oscura la bola oscura puede atacar al rostro así que voy a empezar con bola oscura hacerle hacerle daño con la bola oscura si va a haber un cambio de estrategia es lo que tiene las batallas en las batallas en las batallas uno termina cambiando de estrategia cosa oscura sombra bola oscura y agujas agujas bueno en teoría si puedo pero si es un objetivo que tiene que estar a metros lo mejor voy a ponerme a usar lápiz y que creo no use vida vida para un flop no 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 en fin lápiz si de momento lápiz y y no utilice el elixir para curar para restaurar su maná y su salud flop portales del cielo luz y bueno volvemos a la estrategia original magus utiliza lápiz y frock y crono utilizan agujas volvemos a la estrategia original o maxitónico en el que tiene menos vida mientras que crono y frock las agujas oh oh magus está en las últimas rosa oscura sombra vamos a ver si magus lo podrá soportarlo o no si pero no por mucho tiempo maxitónico para magus y agujas para zeal ahora boom le cae un rayo y listo las aguas sirven de para rayos hexágono agua y si tiene agua sol agua luz y sombra justo vale que casualidad gustos los que tengo un momento magus hora de venganza frock sanar vaya vaya estamos en un lío pues si es el momento de usar el turno para curar con magus revivimos a crono y con frock utilizamos el sanar para restaurar salud y si temo que voy a usar la confusión de crono más la bola oscura de magus mientras crock cura y parece que no me va a permitir revivir y van vida con crono y si justo a tiempo y mucho metemos que voy a tener que usar la estrategia de full curación ya que esa técnica del agua es simplemente terrible vamos a usar donde está el lápiz ah claro me perdí el lápiz y si de nuevo tumban a a magus y a crono nos van a tener así revivir para crono y volvemos vamos a ver si esta vez podremos vencer a la reina o no y si ya se con descarga no se puede sino que voy a utilizar confusión magus frog como siempre que se encargue de curar y magus que se encarguen de de hacerle daño a la máscara que es la que no contraataca si es lo que hay y si esta vez no voy a curar mana sino que voy a atacar directamente aunque causa muy poco daño pero es lo que hay y bueno salta azote mientras crono y magus recargan su mana salta 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 azote salta 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 hexágono ah me cae en cuenta que debí haber usado muro mágico y si empezaré voy a atacar con confusión y frog a curar y magus a poner barrera aunque debería ponerme barrera a poner muro mágico sí para aumentarnos la defensa mágica ups bueno me equivoqué en fin toma 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 y toma portal del cielo luz ahora sí muro mágico para crono ah no me equivoqué ah claro me confundí otra vez de nuevo muro mágico y esa vez si voy a colocar sanar esta vez porque me equivoqué voy a atacar pensando que era crono y no frog hará su rol de healer de momento mientras que magus hará su port crono se dedicar a atacar ups no sé si le puse la barrera a quien era se la coloque a crono sin querer queriendo frog a curar y si ya nos empieza a poner esa cosa de y listo crono confusión magus muro mágico esa vez para frog y y listo casa mp y signos nos arregló todo el mana me equivoqué botón me equivoqué personaje me equivoqué de personaje y ahora sí es el momento de atacar con bola de fuego con bola oscura y ahora sí es el momento del ataque doble del ataque dual agujas bola oscura y más agujas ya magus ya cumplió su papel de support ahora le toca atacar de momento mientras que el de healer y ahora sí toca poner volver a poner el muro mágico y bueno creo que no hará falta ponerle el muro mágico a magus ya que le vencimos a la reina con estrategia de support healer y crono que ataque como se atreven a molestarme oh todo poderoso labos envíame tu fuerza y si la reina se al si que es dura de pelar y si parece que va a invocar a labos desde lo más profundo si supiera que en el futuro en el día de labos lo hemos derrotado por fin labos despierta comparados con él no son más que mosquitos y yo seré inmortal se que tendremos que enfrentarnos a la voz desde cero solamente quedan sus dos fases sus dos núcleos ah no no tendremos que enfrentarnos a la luna hemos hecho nosotros ese agujero no se ha acabado todavía llegaremos hasta el final de esto labos y si esta vez si será la batalla definitiva pero lo haremos en el próximo capítulo así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego